...categoría 1 vs 1, eso quiere decir que ya el DJ está listo, así que cuando quieras... ...que laiquita... ¡Adiós! ¡Que se escuchen los aplausos públicos! Gracias a las personas que cada vez que termino una batalla me regalan esos aplausos. Los aplausos son para ustedes muchachos por esa batalla. La decisión a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Zorro!